En esta lección vamos a trabajar lo que sería la textura para nuestro traje, que en realidad solo es un logo. Ya hemos exportado el cuadrante de la parte de abajo. Vamos a Photoshop. Estamos utilizando Photoshop CS5. Puedes utilizar Photoshop a partir de CS3 en adelante o cualquier editor de imagen. Vamos a abrir lo que sería ese UVMap que hemos exportado. Sería traje UVMap. Buscamos el archivo. Aquí está traje UVMap. Vamos a esperar a que abra nuestro UVMap. Y aquí está. Podemos presionar CTRL I para invertir los colores y visualizar de mejor forma el UVMap. De igual forma, vamos a abrir lo que sería el logo que hemos proporcionado con la masterclass de RAID 3D. En la carpeta texturas. Logo. Para insertarlo. Si tú tienes otro logo o prefieres insertar otro logo, obviamente lo puedes hacer. Vamos a presionar CTRL A para seleccionar esta imagen. CTRL C para copiar. Te das cuenta que es una imagen PNG. Es decir, sin fondo. Y justo sobre el UVMap vamos a presionar CTRL V para pegar el logo. El logo te das cuenta que tiene un tamaño de imagen. de 1024 x 768. Prácticamente sería la mitad de esta textura de 2048 x 2048. O aproximadamente la mitad. Entonces queda más que ideal el tamaño del logo. Obviamente si tu logo está basado en un vector. Es decir, tu logo fue creado en Flash o Corel Draw. Obviamente un vector lo puedes hacer más grande o más pequeño sin que se pixele. No lo mismo una imagen. Ok. Un logo como es una imagen en este caso. Por eso es que tiene más o menos el mismo tamaño. Y prácticamente vamos a ubicarlo. Con la tecla V activamos la herramienta mover. Lo empezamos a posicionar. CTRL T para hacerlo un poco más pequeño. Dejamos presionar la tecla Shift y Alt si queremos hacerlo más pequeño desde el centro. Incluso vamos a hacerlo un poco más pequeño. Lo vamos a ubicar justo en la zona central. Recuerda CTRL, barra de espacio y cuadro de selección para enfocarte en esa zona. Lo ubicamos en la zona del pecho. Ok. Hay que centrarlo. Que se vea bien centrado el logo. Para nuestro personaje. Presionamos Enter una vez que ya hemos ubicado en la posición deseada el logo. Enter y ahí está. Vamos a presionar CTRL 0. Ok. Aproximadamente se ve bien centrado el logo. Ok. Se ve. Incluso vamos a moverlo ligeramente a la derecha con las teclas de dirección. Es decir, las flechitas de tu teclado. Y ahí está. Ok. Ahora podemos asignarle el color que llevará de fondo el traje. En este caso llevará un color de fondo negro. Vamos a agregar una nueva capa. Vamos a nombrar esa capa incluso para llevar una mejor organización del documento de Photoshop. Vamos a darle fondo. Ok. Vamos a darle ese color negro. Obviamente está tapando todo. Vamos a desbloquear la capa del UVMap. Ok. Y el fondo irá debajo del logo. Ok. Incluso podemos mover el UVMap encima. Y aplicarle el efecto multiplicar para alcanzar a ver lo que es el UVMap e incluso el logo. Ok. Y ahora con esto hecho, te das cuenta que ya podemos ocultar el UVMap. Ok. Ahí está el logo perfectamente posicionado en el pecho. Y ya también tenemos el color de traje. En este caso yo le pondré un color de traje negro para que obviamente vaya con los colores de Ray 3D. Obviamente si tú metes otro logo, le meterás el color deseado. Pero ahí está. Ahora simplemente ocultamos el UVMap para que no salgan esas líneas. Y podemos exportar la textura. Ok. Archivo. Vamos a guardar como nuestra textura. Extensión JPG. Vamos a darle de nombre. Traje. Textura. Extensión JPG. Ok. Máxima calidad. Y regresamos a Maya y vamos a probarla. Ok. Será exactamente lo mismo. UV para seleccionar de forma más rápida esas caras. En base al UV Texture Editor, al UV Map. Ok. Recordamos. Seleccionamos cualquiera o mínimo un UV. De cada pieza, de cada shell. Nos vamos a Shell. A Face. Y en modo Face asignamos un nuevo material. El traje será de tipo bling. Para darle un tono brilloso al traje. Como si fuera de látex o de cuero. Ok. Y ahora sí. En el canal color. Insertamos la textura de tipo archivo. Que hemos creado recientemente en Photoshop. Y aquí está. Traje. Textura. Y ahí está. Ok. Aplicada nuestra textura a nuestro personaje. Obviamente. Podríamos incluso. Empezar a hacer la comparación nuevamente. Vamos a tirar un render. Ahora sí podrás ver más claramente lo del filtro que explicaba anteriormente. En el rostro no se notó mucho la diferencia entre una textura aplicada con un filtro y una textura aplicada sin filtro. Voy a guardar esta imagen para compararla. Ok. Primeramente voy a elevar nuevamente su difuso para que se vea más iluminada. Y voy a tomar otro render para que veas mejor la diferencia. Obviamente. Al elevar el difuso la textura ya se ve más viva. Y parece que se ve bien incluso el logo. Pero incluso se puede ver mejor. Eliminando este filtro con el que se aplica todas las texturas en Maya por default. Lo eliminamos. Ok. Y vamos a comparar ahora sí. Una textura con y una textura sin filtro. Ok. Te das cuenta que aquí se ve incluso bien. Pero acá se ve mejor. Se ve mucho más clara. Aquí tiene el filtro predeterminado que aplica Maya a todas las texturas. Se ve un tanto... Tú podrás pensar que se ve claro. Pero en realidad se ve borroso. Cuando eliminas el filtro te das cuenta que se veía borroso. Ok. Aquí se ve ligeramente borroso. Y aquí se ve mucho más nítido. Mucho más claro. Y ahí está. Ok. Vamos a detener la lección hasta aquí. En nuestra siguiente lección vamos a asignar todos los demás materiales. Ok. Como sería el material para los guantes. Los calzoncillos y las botas. Que prácticamente sería el mismo material. Ok. Asignar el mismo material en las piernas y hacerlo... Obviamente darle el mismo color negro para que concuerde con el traje. Ok. Y prácticamente... Meter los mismos valores para el brillo. Ok. Configurar un poquito más el brillo del traje. Y agregar el detalle a lo largo del traje utilizando un Bump Map de tipo fractal. Ok. Ok.